Doña Perfecta está convencida que usted secuestró a su esposo y lo mandó a matar. Eso es una falsedad. ¿Cómo podría atentar yo contra la vida del padre de mis hijos? Nada tuve que ver con ese secuestro, ni mucho menos con su muerte. Pero si usted no me quiere creer, no importa. No vine a este pueblo para darle explicaciones a desconocidos, sino para recuperar a mis hijos. Pues le va a quedar muy difícil recuperarlo, sobre todo después de haber perdido la patria en potestad sobre ellos. ¿Quiere que le dé otro consejo, Doña Alicia Guardiola? Ahora, renuncie a ellos y márchese de aquí cuanto antes. No tengo oídos para esa clase de consejos. Peor para usted, porque va a perder su tiempo y se va a exponer a muchos problemas. Pues que todavía no sabe quién es su suegra, Doña Perfecta. Aunque parezca pedante decirlo, yo represento mucho en Trinidad. Creo que soy la dueña de las fábricas que le dan empleo a más de 200 habitantes de este pueblo. Porque colaboro con todas las obras sociales y porque la iglesia y las entidades de caridad siempre cuentan con mi aporte. Eso lo sé, Doña Perfecta. Lo sé todo. ¿Sabe también que soy miembro principal de la Sociedad San Vicente de Paúl? De la Asociación de Padres de Familia y de todas las asociaciones cívicas del pueblo a las que les colaboro con dinero. Bueno, no ignoro nada de eso, Doña Perfecta. Sé que es usted la dama más importante e influyente de Trinidad. Y sabiéndolo cómo es que se atreve a tratar mal a mis nietos delante de todos sus compañeritos. Esos niños son mi vida. Y quien los humilla y los trata mal es como si me agrediera a mí directamente. Una sola insinuación mía y usted podría perder su empleo. Y le aseguro que ningún colegio en Trinidad le daría puesto de profesora. Y lo tengo muy bien entendido. Y es por eso que he venido muy comedidamente a pedirle que me perdone. Y si por culpa mía no ha enviado a los niños al colegio, bien puede hacerlo. Que allá los estaremos esperando con los brazos abiertos, con mucho cariño. Ay, mire, déjese de frasecitas hechas que usted no siente cariño ni por usted misma. Porque solo es una vieja amargada que lo único que quiere es desquitarse con mis nietos. Yo le prometo que los niños no volverán a tener queja de mí. Y si usted me lo permite yo puedo llevarlos ahora al colegio. No, no, nada de eso. Ellos no van a salir a ninguna parte, se quedan aquí en la casa. No, pero usted no puede dejarlos encerrados solo por un simple disgusto que tuvieron conmigo, Doña Perfecta. No, si no es por usted, no sea tan ilusa. Es otro peligro. Un peligro más grave del que debo protegerlos, cueste lo que cueste. ¡Iluminada! Ahí sigue la descarada esa. De nada valieron las quejas que le pusimos al comandante Ríos porque... ¡Mírela! ¡Mírela! ¡No le hizo nada! ¿Qué podemos hacer, Iluminada? ¿Qué podemos hacer para librarnos de esa mujer? ¿Qué armas podemos emplear para sacarla corriendo de Trinidad? Yo sé cuáles, papito. No te preocupes. Mira, consejera, ¿es necesario que viajaras conmigo al pueblo? ¿Tengo que hacer algunas compras? ¿Te molesta que te acompañe? No, pero no quiero que te vean conmigo porque pueden comenzar las murmuraciones. Así que tendrás que bajarte antes de que lleguemos. ¿Tienes miedo de que tus familiares te digan algo? No, no tengo por mí, sino por ti. Ya sabes que tengo fama de mujeriego. Y si te descubren en mi compañía, dudarán de tu reputación. Mira, me importa un comino lo que piensen. Con tal de que no te olvides en estos días de mí. Y de que no me traiciones con otra. Porque la fama que tienes está muy bien justificada. No te prometo absolutamente nada. Además, bien sabes que no quiero complicaciones ni compromisos de ningún tipo con nadie. ¿Entendido? Bueno, está bien, está bien. No te pongas de mal humor conmigo. Si quieres presionarme, bien puedes hacerlo. Además, las celosas terminan por perder lo que más quieren. Y yo no quiero perderte aquí en mi vida. No tengo ningún interés en involucrar a mi hijo Diego con el problema de Alicia Guardiola. Mientras pueda, voy a mantenerlo alejado de ese asunto. Estoy de acuerdo con usted, doña Perfecta. Y precisamente venía a hablarle de eso. Usted no tiene por qué recurrir a nadie en especial para colocar en su puesto a esa delincuente. Para conseguirlo le bastará con su poder. ¿Con mi poder? Sí. Usted es muy influyente. Y todos le obedecen porque a nadie le interesa desatender sus peticiones. Entonces, ¿por qué no utiliza ese recurso, doña Perfecta? No entiendo qué es lo que me estás diciendo. ¿Por qué no me lo explicas claramente? Si Alicia Guardiola continúa en el pueblo, es porque tiene donde hospedarse. Pero, ¿qué pasaría si usted habla con Hipólito Rebollo y todos los dueños de los hoteles en tu mirada? Y les exige que le nieguen el hospedaje. Ella no se va a quedar en la calle, ¿o sí? No, claro que no. Entonces, comience su tarea, mi querida doña Perfecta. Y cierre del paso a su enemiga. Oblíguela a entender que sus deseos son ley en tu mirada. Y que sin el consentimiento suyo, ella no se podrá quedar aquí. Y que sin el consentimiento suyo, ella no se podrá quedar aquí. ¡Dios, Diego! ¡Por fin llegaste! ¡Tenemos que hablar contigo! Hay que ver lo que ocultan ciertas personas, como doña Perfecta. De manera que, Amador, su hijo mayor no murió en un accidente, sino que fue asesinado. Aseguró que su propia esposa lo había secuestrado. Y al no recibir el dinero que exigía por su liberación, ordenó su muerte. La mujer que se está alojando en mi hotel, la bonita. Alicia Guardiola, viuda de Blanco. Estuve conversando largamente con ella y lo niega todo. Jura que la acusaron injustamente y a lo mejor tiene razón, porque de otra manera no le hubieran dado la libertad. Yo no le veo cara de criminal, ni mucho menos. Aunque si se atrevió a matar a su marido, sus buenas razones tendría. Yo conocí a Amador Blanco y puedo asegurarle que era un tipo bastante complicado. No lo soportaba nadie, ni la misma madre. Culpable o inocente. Lo cierto es que esa señora estuvo presa durante varios años. Y apenas recobró la libertad, vino a buscar a sus hijos. A los gemelos, pero... Está dispuesta a recuperarlos contra viento y marea. Si piensas quedarte hoy, puede llevarnos a dar una vuelta. ¿No es cierto, tío Diego? Ya estamos aburridos de estar encerrados. Si ni siquiera nos dejan arrimar a la ventana. Un momento. No se supone que ustedes deberían estar estudiando, jovencitos. Los dejé en la casa porque tuvieron un problema con la profesora Judita. Esa no debe ser razón suficiente para que interrumpa sus estudios. ¿O es que el problema con la profesora fue algo muy serio? Pues yo no iba a permitir que esa señorita me los humille. De manera que cuando se solucione el problemita, volverán al colegio. Mientras tanto, se quedan aquí en la casa. Prefiero aguantarme a la profesora Judita y quedarme aquí encerrado. Yo también. Si por lo menos nos dejaron ver televisión. ¿Y para qué? ¿Para llenarse de miedo con esos programas que les gusta mirar? Más miedo sentimos con los gritos de esa mujer que vino anoche a golpear en el portón. ¿De qué mujer habla? Una loca que estuvo gritando anoche por la calle. No les hagas caso. Bueno, y ustedes, coman en lugar de hablar tanto. Que parecen un par de loros. No, es que cuando llega Diego ellos se indisciplinan. Como los tienes tan mal acostumbrados. Sí, claro. Miren quién habla. Si doña Perfecta llegara a perder a sus nietos, se moriría. Esa mujer ha estado demasiado apegada a ellos. Yo no creo que se los deje quitar tan fácilmente. Y ya se lo está demostrando a su nuera. Ahí se acerca. No hace sino ir de aquí para allá todo el día. Debe estar desesperada. Doña Alicia, ¿qué ha pensado acerca de su problema? Yo no sé, estoy tan confundida. Lo único que sé es que de este pueblo no me marcho sin llevarme a mis hijos. Ay, una vez más se lo digo. Evítese problemas con su suegra. Esa señora es muy templada y es capaz de hacerse matar antes que entregárselo. Lo mejor es que se vaya. Es muy fácil decir váyase cuando usted no conoce mi situación. Lo único que tengo en esta vida son mis hijos. Preferiría morirme que renunciar a ellos. Hace un momento los di desde lejos. Tuve que controlarme para no correr y llamarlos. Me sentí tan impotente, tan rabiosa conmigo misma. Se está haciendo daño. Y la verdad que lo siento. No me iré. Sería una cobardía que no podría perdonarme por el resto de mi vida.